¿Qué es la economía abierta? Ya que estaba escuchando y como soy el último, las presentaciones anteriores, pues seguramente que tanto en la economía social, en la digital, en los temas de sostenibilidad, en aspectos que tienen que ver con la cultura y la creatividad, pues encontramos empresas abiertas y desde ese punto de vista, ciertas cosas de las que voy a decir, pues seguramente que tienen una cierta relación con particularidades que se han comentado antes. Nosotros desde Mondragón llevamos ya un par de años con un grupo de investigación que llamamos de empresa abierta y esto para nosotros, pues ciertamente, es una oportunidad de tomar contacto con esas empresas a las cuales algunas ya conocemos y que nos ayuda a profundizar en el modelo y si acaso documentarlo y ver el nivel de realidad que en este momento dado puede tener. Según estaba escuchando, yo decía, aquí lo más bonito es hablar de las empresas, ¿no? Los marcos teóricos, bueno, pues están ahí evidentemente para luego contrastarlos, ¿no? Pero lo bonito es hablar de esas empresas a las cuales estamos investigando. Es cierto que hemos hecho una definición del sector que en nuestro caso, bueno, pues ha ido hilando relativamente fino en el sentido de ir viendo qué empresas podían tener ciertas características a la hora de buscarlas y de poder documentarlas, ¿no? Hablábamos de que no estábamos hablando de un sector, hablábamos de, ya se ha dicho aquí también, empresas intensivas en conocimiento, que a veces cuando las vas a ver, pues te encuentras que están diluidas en un entorno en el cual interactúan y que esa definición de empresa, pues tiene unos límites relativamente diluidos, donde desarrollan actividades que a veces pueden ser de cooperación y a veces de pura y estricta competencia y no sabes muy bien a veces lo que puedes o no puedes hacer con algún otro agente del sector, con organizaciones fluidas, líquidas, a veces en función de lo que está pasando, con uso intensivo de internet. Yo creo que son empresas que en la definición previa que hacemos del sector, si no son nativas en internet, porque muchas de ellas no lo son de facto, sí que están moviéndose de manera relativamente fácil en ese mundo de internet y viéndolo más como una oportunidad que como una amenaza. Unas cuantas hemos querido también coger ciertas empresas que están trabajando con temas de código abierto, con software libre, porque también establece cierta forma de encarar el mercado. Empresas que son capaces de dar cabida a los proyectos personales y al mismo tiempo jugando con un proyecto colectivo, que es bueno, a veces algo complicado de ver, que en principio es transparente, son empresas transparentes. Para nosotros, por ejemplo, estaba pensando en la reunión que teníamos antes cuando tenemos que documentar casos, pues por ejemplo, aquí en Madrid tenemos una empresa, luego comentamos un poco repasándolas, ¿no? O sea, que es que casi su caso no hace falta documentarlo porque es que está todo escrito en internet. Es decir, vamos a, en este caso hablamos de un grupo cooperativo que es la Sociedad de las Indias Electrónicas y su modelo, cómo lo hacen y cómo lo dejan de hacer, lo están haciendo público, lo están devolviendo a la sociedad en la cual están insertos. En ese sentido, quizás jugamos con cierta ventaja, ¿no? Por eso decíamos lo de la transparencia como una característica. Con fuerte compromiso social, quizás más fácil para ellas, en la medida que tiene esa implicación social, generar comunidad en torno a esas empresas, ¿no? Y eso buscando quizás por igual la aportación de valor económico y social, ¿no? Pero creo que lo interesante realmente es esa parte que está ahí abajo y, si acaso, hablar de algunas de esas empresas, ¿no? Porque, claro, a ver, ¿qué tiene que ver la Caja de Ahorros de Navarra con un proyecto emprendedor como Tuxbrain, que es un chaval en Barcelona que se está moviendo con una determinada filosofía a la hora de emprender, ¿no? Caja de Ahorros de Navarra, 1.900 personas, una caja de ahorros. Ahora, en un momento dado, establece, por así decir, una nueva línea estratégica que supone un nivel de apertura muy curioso. Por una parte, los clientes de la Caja de Ahorros de Navarra pueden tomar decisión de cómo se distribuye el dinero que tiene en la obra social. Es decir, en vez de que sea la propia caja a través de su equipo directivo o de sus propios recursos, lo que hace es decir, ¿por qué no van a ser mis clientes los que toman ese tipo de decisiones? Y, claro, tengo que montar un sistema de gestión para que eso suceda. Pero no solamente desde el punto de vista, muchas veces, porque, claro, eso sí que lo hacemos con un soporte en Internet. Vamos a pensar en una sucursal. ¿Qué hacemos por la tarde con las sucursales? ¿Las dejamos cerradas? A lo mejor son un espacio goloso para llevar a cabo actividades donde ese barrio, esa comunidad que tengo al lado pueda utilizar ese espacio. Y yo abro el espacio de la sucursal para llevar a cabo actividades donde se puedan producir un tipo de interacciones que no tienen estrictamente que ver con la transacción económica que habitualmente uno va a hacer en una caja de ahorros, ¿no? Es decir, es una manera también de abrir algo tan sencillo como puede ser un espacio físico. Dicimos, caja de ahorros de Navarra. Tres empresas del entorno creativo, cultural, ¿no? Que incluso en algún momento hemos cruzado algún correo para ver si hacíais vosotros, hacíamos nosotros. En algún momento ya nos ha pasado, ¿no? Hacemos 98, Platonic y Productions, ¿no? Gente que está entendiendo, cuando te estaba escuchando, Jesús, es evidente. Es decir, ese consumidor que está al final empieza a ser arte y parte de la producción creativa, se incorpora, son empresas que de alguna manera se entienden insertas en la sociedad y que manejan mucho la idea del procomún, la de que lo que están haciendo se revierta a la sociedad, ¿no? Y construyendo de alguna manera formas de gestionarse con cierta tensión porque se perciben a sí mismo también como empresas y en ese sentido, pues, sus modelos o no modelos de gestión, como David muchas veces dice, que son empresas en las cuales no ves modelos de gestión, ¿no? Pero claro, que siguen hacia adelante, que tienen ciertos reconocimientos, ¿no? Que trabajan mucho para la administración, ¿no? Entonces tenemos ahí empresas que nos vienen del mundo creativo, cultural, ¿no? Os hablaba, Sociedad Cooperativa de las Indias Electrónicas, ¿no? Le comentábamos antes a Francisco Economía Social, pues un grupo cooperativo pequeño que prácticamente ha reformulado la forma en la cual se entienden desde la perspectiva incluso de su fórmula jurídica. Es decir, una gente que si en este momento vais a internet, busquéis Sociedad de las Indias Electrónicas y queréis saber su modelo de gestión, lo vais a encontrar prácticamente documentado al 100%. Hasta incluso el dinero que le pueden pagar a una persona que empieza a colaborar con ellos. Es decir, está escrita la cantidad que le van a pagar a una persona que va a trabajar con ellos, ¿no? Y es una empresa que trabaja, bueno, en... Y empezamos, ¿no? Difícil a veces definir en qué trabajan este tipo de empresas, ¿no? Bueno, es una consultoría de innovación. Está trabajando ahora, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Zaragoza en un tema de emprendizaje. Naider. Naider es una empresa de consultoría. Rara, pero una empresa de consultoría, ¿no? Es decir, que está tratando... Es una empresa que está ahí en Bilbao. Está tratando de abrir, a través de, en este caso, una serie de conferencias, cierto conocimiento. Y entonces se ven a sí mismas ya no solo como... Con una capacidad de generar metodología a la hora de trabajar, sino que quieren compartirla con la sociedad a través de un proyecto concreto. En Canarias tenemos dos casos muy interesantes, que son este de Tourist Revolution Ecosystem y el Cluster de Turismo de Canarias, que son quizá donde más fácil vemos esa idea de cómo una empresa, o en este caso el Cluster, entienden la idea de ecosistema. Es decir, de que el beneficio de la empresa tiene que ver con un saber estar en todo un ecosistema, donde tengo que ver qué relaciones establecen ahí y en ese magma relativamente complicado de relaciones entre unos agentes y otros, pues ver de qué manera eso sale adelante. Este proyecto, el de Tourist Revolution Ecosystem, realmente es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Es decir, que también aquí estamos jugando con proyectos pequeñitos, con otros que estás viendo también que tienen su cierto nivel de ambición, ¿no? Shul es una empresa de comunicación que trabaja básicamente para la economía solidaria. Ellos lo denominan así, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, una empresa que no es muy grande, pero que a la hora de trabajar se ha dado cuenta de que, por ejemplo, necesita una fundación, ¿no? Es una empresa pequeña que a la hora de ver su arquitectura organizativa la tiene que tirar para adelante y se encuentra con que a lo mejor esa definición de empresa con ánimo de lucro le sirve para lo que le sirve y tiene que buscar alternativas y, en este caso, por ejemplo, dentro de su estructura de red, que es otra palabra que también tenemos que manejar, evidentemente, en nuestro sector, pues aparece la idea de una fundación, incluso también, por ejemplo, pues han montado otra empresa, en este caso es una editorial, ¿no? Con sus contradicciones, que luego vamos a ver a nivel de conclusiones. Iron Tech, que es una empresa que trabaja con software libre. Peo Soa, una empresa que trabaja con tecnologías para la discapacidad. Diseña y fabrica tecnologías para la discapacidad. Es decir, necesito el conocimiento de las personas que tienen discapacidad para incorporarlo en mi empresa y trabajar con él. Yo soy quien sé de tecnologías, de materiales, de mecánica, pero quienes tienen discapacidad son quienes saben de su discapacidad y no puedo verme de otra manera que no sea abierta. Ya veis un poco la diversidad, ¿no? Tanto de sectores, de dimensiones, de enfoques. Incluso, pues claro, nos ha ocurrido, Transándalus no es una empresa. Es una asociación sin ánimo de lucro, pero que es un hecho económico. Pensad, por ejemplo, en el Camino de Santiago. ¿Diríais que el Camino de Santiago es una empresa? ¿Es una organización? ¿Es una qué es? Ahora suponed que hubiera una entidad que está gestionando el Camino de Santiago. Y es una asociación que involucra a personas de diferentes áreas del territorio andaluz que se organizan para diseñar una ruta de más de 2.000 kilómetros a través de la Andalucía rural para poner en valor una parte del territorio andaluz que a lo mejor no está tan trabajada desde el punto de vista económico como puede ser todo el litoral con el tema del turismo, ¿no? Que se convierte en un motor económico porque es capaz de generar pernoctaciones de una serie de personas que están en ruta andando en bici de montaña, en este caso a través de esa ruta, ¿no? Ya veis, diversidad. Ahora, conclusiones, para que tengamos al menos media horita si queréis para charlar un poco entre todos, ¿no? Pues diversidad, es decir, hay de todo, ¿no? De organización, dimensión, sector, enfoque, en constante evolución. Estoy convencido de que si fuéramos a ver algunas de estas empresas de aquí a un par de años veríamos organizaciones diferentes. Es decir, yo creo que se perciben con cierta tensión respecto a verse en el tiempo. Hoy somos de una manera, mañana podemos ser de otra. Podemos estar trabajando en una línea de producto o servicio, mañana podemos estar en otra. Comprometidas. Yo creo que todas parecen tener un cierto sentido del propósito, que facilita mucho la generación de comunidad. Es decir, es más fácil construir comunidad cuando por medio tienes un objeto social, pues de cierta relevancia. Muchas de estas empresas tienen ciertas contradicciones internas. Por ejemplo, a la hora de compartir o no compartir determinados contenidos que están generando. Es decir, están manejando licencias más abiertas respecto a sus contenidos, algunas con software libre, otras no. Y yo creo que de alguna manera sí que se perciben con cierta tensión interior y ciertas contradicciones. Evidente la actitud positiva ante Internet. Yo creo que eso lo estamos viendo. Claro, cuando veníamos en el coche también veníamos hablando. O sea, que es evidente que casi todas tienen actividad en Internet, pero con diferentes grados, por así decir, de intensidad y de compromiso y de verlo como oportunidad. Pero en general sí podemos decir que se sienten cómodas en Internet. Da duda al escribirlo, ¿no? Pero sí creemos que no están buscando maximizar el resultado económico. Al menos con las 15 que tenemos hasta el momento analizadas, pues se ven parte de un ecosistema más amplio, si ya lo estábamos definiendo antes, ¿no? Con relaciones de competencia, ¿no? Es decir, de colaboración y competición. Es un placer estar con esta gente porque sí que es cierto que enseguida te das cuenta que lo están viviendo. Ah, barca tú, barca tú. ¿Qué estaba contando yo de aquí? Bueno, eso había hecho diversidad, en evolución, comprometidas, con cierto nivel de contradicción, relativamente cómodas en Internet, no maximizan el resultado económico, forman parte de un ecosistema más amplio. Os decía que era un placer estar con esta gente porque, claro, te están contando cuando estás con esta gente, o sea, el proyecto es su vida. O sea, incluso puede que no sea una empresa, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la Cajarros de Navarra, estamos hablando de una empresa con trayectoria, ¿no? Pero sí que hay un antes y un después y se ha colocado, digamos, mucho énfasis en una nueva forma de verlo, ¿no? O sea, lo que sí tienes enfrente es gente, o sea, con pasión en lo que te está contando, ¿no? Y que muchas veces está yendo más allá de lo que es la idea del trabajo tradicional, ¿no? Con cierto nivel de ruido interno, ¿no? De críticas, ¿no? Tanto con su propia gestión, que decimos aquí, ¿no? Como con lo social empresarial, muchas veces también se manejan la injusticia como un motor, ¿no? Y eso es decir, hay algo que tenemos que cambiar, hay algo con lo que no estamos de acuerdo, hay algo que hace que nuestra empresa tenga un significado, tenga una razón de ser, ¿no? Entonces, esa percepción de que hay algo que tenemos que modificar quizá puede ser una característica que encontramos en bastantes de estas empresas. Y, por supuesto, y esa es la suerte que tenemos, que son muy abiertas desde la perspectiva de que les gusta compartir con la sociedad que tienen enfrente sus modelos de gestión. Entonces, claro, nosotros, David y yo, tenemos mucha suerte porque en realidad no tenemos mayor problema en que nos quieran contar. Es decir, que hay veces que, bueno, cuando quieres hacer investigación te cuesta a veces, ¿no? Llegar a estar con la gente, no hay tiempo y demás, ¿no? Pero sí que es cierto que en este caso yo creo que la receptividad pues es muy buena, ¿no? Porque están deseosas estas empresas de compartir lo que está siendo sus modelos o no modelos, pero, bueno, la forma en la que están llevando a cabo la gestión. Entonces, bueno, pues media horita tenemos por delante. Bueno, muchas gracias por todas las intervenciones. Vamos a abrir ahora un turno de palabra, consulta, reflexión, con aportaciones de otras empresas que conozcáis o de algo que queráis comentar referente a los sectores que hemos visto. Y, bueno, simplemente la cuestión de la logística que según me vayáis pidiendo un poco la palabra iremos rotando el micro. ¿Quién empieza? Buenas tardes. Soy Joaquín Rodríguez de la OI, compañero de TISCAR en las labores de decanato y quiero agradeceros vuestra presencia una vez más aquí esta tarde con nosotros. Y a mí no me cabe la menor duda que este proyecto 2020 es basal, basal fundamental para el futuro de la escuela de organización industrial, pero desde luego para la economía en general y para el cambio de paradigma económico. A mí lo que me cuesta es ceñirme mi pregunta o mi observación a una sola de las economías. Es más, lo que vengo observando hace tiempo o lo que me interesa más es las experiencias que están en la intersección de estos cinco tipos de economía. Es decir, economías digitales abiertas y verdes. Y yo ahora mismo os pongo un ejemplo de los ejemplos que conozco de unos cuantos que podría mencionar que no son propiamente nacionales pero de los que sí me parece que se pueden aprender muchas cosas. Yo conozco un proyecto que se llama Green Blue. Es un proyecto que está promovido por Michael Braungart, que es un catedrático de una universidad alemana, que es el impulsor del Cradle to Cradle. Probablemente lo conozcáis. Tiene una catedral también en Holanda, impulsada por la ciudad de Rotterdam, por el gobierno holandés. Es decir, un señor ingeniero químico bastante bien documentado sobre estas cuestiones. Entonces él crea una plataforma que se llama así Green Blue, que podéis encontrar en la red, y que comienza así. En la entrada de la página se puede leer, lo traduzco más o menos, dice, imagina una economía que purificara la tierra, el aire y el agua, que utilizara solamente energía solar y no generara desechos tóxicos, cuyos materiales no tirarán la tierra o fueran infinitamente reutilizables, cuyos beneficios fueran compartidos por todos. Y lo que crea es una plataforma de intercambio colectivo de conocimiento, en torno a este caso concreto, porque tiene varias, pero en este caso concreto es una plataforma de intercambio, yo os digo, para, y también cito cuál es el propósito, para empresarios que quieran evaluar, seleccionar y manufacturar maderas y productos de papel preferentes. Y aquí hay desde envases hasta cartones, cartonajes, libros, o cualquier otra cosa que tenga que ver con la industria del cartón y del papel. Pues intercambian experiencias y esto ha sucedido también, y lo he mencionado en varios lugares aquí en la escuela, suciedad de poco también en Davos, una iniciativa promovida que se llama Green Exchange, una promovida por Dom Tapscott, uno de los sumos sacerdotes del intercambio digital, en donde él pone de acuerdo al presidente CEO de Nike, con otras grandes compañías del mundo de fabricantes de materiales sintéticos y textiles, para hacer exactamente lo mismo, para intercambiar conocimiento en abierto en torno a la fabricación de estas experiencias. O sea, me interesan mucho esas experiencias que están justo en la intersección entre todas estas economías, que es algo que a lo mejor he hecho de menos entre nosotros, que no tenemos todavía lugares como esos. O sea, que es más una reflexión, una pregunta, veo experiencias concretas, casos concretos, magníficas, prácticas, en cada uno, digamos, de los sectores, sin embargo, que todavía no llegan a esa intersección, quizás. No, porque tienes toda la razón, es decir, nosotros lo hemos comentado porque hemos visto, ahora se ha contado, cuando hay experiencias que se cruzan, Y que quizás sería también interesante, ¿no? Como plantearse un caso transversal de todo lo que estamos aquí analizando, ¿no? Porque quizás nos hemos restringido mucho a tratar de encontrar empresas que más o menos las podamos ubicar en nuestro sector, en el sector que nos han dado, y nos hemos olvidado de la transversalidad, de esa apertura que se ha estado hablando antes, ¿no? Y que lleva a que lo social pueda ser verde, dedicado a la cultura o al ocio y que además tenga región de cooperativa y que sea abierta. Es verdad. Y quizás podría ser interesante también incorporar, y sería incluso interesante incorporar como cierre, ¿no? De los casos, una transversal de todos. Creo que ha sido una magnífica idea y no sé si un trabajo más para nosotros. Sí, efectivamente. O sea, nosotros convivimos con esas fronteras y con esas intersecciones. Es parte de las contradicciones de este proyecto y de esta investigación concreta que es muy forzado como cualquier división, cualquier intento de separar, de hacer clasificaciones y nos estamos encontrando y es parte del trabajo interno que estamos haciendo, nos estamos encontrando esos lugares comunes. De hecho, hoy en la sesión interna lo comentábamos, que empezábamos a detectar hasta qué punto una de las empresas que tiene el grupo de Mondragón en economía abierta no habría encajado mejor en economía social, pero es que también hace cosas que tienen que ver con la sostenibilidad y por eso también con lo verde. Y eso es parte también de la riqueza de lo que le da el cuerpo común a que estos cinco sectores que siempre es un atrevimiento el clasificar y el separar, el que estén juntos dentro de un proyecto 2020 de un proyecto de nueva economía. Somos, como os decía, conscientes de estas transferencias, solapes, como decía Yule en esta mañana, y es parte del análisis que se hará desde la propia coordinación como marco de todo el proyecto. Tenemos previsto continuar con otro tipo de sectores. La palabra sector también es crítica y se podría trabajar mucho sobre ella, como puede ser la gestión pública, el porqué y cómo de las buenas prácticas de gestión también y de desarrollo dentro de ese ámbito, no solo desde el entorno privado y otro tipo de líneas que estamos empezando como a detectar que son interesantes y que nos ayudarán a ver la transversalidad completa. Mi nombre es Jaime Laviña, soy colaborador habitual de hoy en otros trabajos o estudios y yo querría hacer un par de preguntas, no sé exactamente a quién, a lo mejor a todos o al que quiera responder. Se refieren las dos a el contenido o la guía de entrevista o la forma en que hacéis las entrevistas a las empresas. ¿Habéis tenido de una manera sistemática o no en cuenta estos dos temas? La cooperación público-privado, sector público-sector privado y el segundo la responsabilidad social corporativa. Más allá, obviamente, de aquel ámbito en el que se la supone a cada una de las empresas socialmente responsable. Por ejemplo, una de Economía Verde, pues desde un punto de vista ecológico y sostenibilidad, pues lo será sin duda, pero a lo mejor no lo es tanto desde el punto de vista del respeto a la vida personal y profesional de sus empleados, por decir algo, o la transparencia en la gestión, en los modelos de gestión, etcétera, o una empresa, etcétera. O sea, de otro sector, por ejemplo, del sector de Economía Social, a lo mejor desde el punto de vista del respeto desde un punto de vista laboral, que tiene las ideas muy desarrolladas, pero a lo mejor no es socialmente responsable desde el punto de vista ecológico. Entonces, si este es un driver, estos dos son drivers que de alguna manera están en el formato de entrevista explícitamente o si implícitamente los trabajáis o si se han tenido en cuenta. De los dos temas que planteas, el primero, la relación público-privado, no lo tenemos explícitamente previsto en el cuestionario, en la guía que tenemos para realizar las entrevistas. Tenemos si pertenece al sector público o si pertenece al sector privado, pero la relación público-privado que pudiesen desarrollar no la tenemos... Sí, digo, pues como ese apartado, si la cooperación o la... porque preguntamos mucho si trabajan abiertos, si pertenece a redes, etcétera, pero el hecho de que sea público-privado no lo tenemos explícitamente detallado. Lo que, respecto a la otra parte, a la responsabilidad social, sí, la responsabilidad social aparece en varios apartados y en el... en la guía en la que seguimos la entrevista pues aparece una parte en la que dice, bueno, y tiene una política de responsabilidad social o la preocupación, etcétera, aparte de que implícitamente aparecen casi por la propia sectores y los propios contenidos de los sectores aparecen muchos otros aspectos, ¿no? Pero sí, ese sí sería. El primero diría que no, implícitamente, el segundo sí. Bueno, soy Ángel San Segundo, esto suena mucho. Y felicitaros, felicitaros porque empezar se me oye bien empezar un trabajo de estos la verdad es que siempre muy meritorio, ¿no? Os voy a hacer unas observaciones porque me ha tocado en mi vida profesional hacer algunos estudios y me he equivocado bastantes veces, entonces estas observaciones surgen a veces de... son más fáciles de ver cuando uno está afuera, ¿no? Y son preguntas y al mismo tiempo reflexiones. En primer lugar, habláis de 20 recomendaciones teóricas al principio, parece que es uno de los objetivos de este trabajo. Lo primero, lo de teórico, cuando hay una base de trabajo de campo tan importante, me parece que podrían ser 20 recomendaciones experimentales, ¿no? Porque están basadas en la experiencia. Lo teórico siempre provoca cierta grima en los lectores. Y luego, las recomendaciones, no sé si están dirigidas a mejorar productividad, rendimiento, valor en la sociedad, son... quizá lo tengáis claro, pero no me ha parecido que estuviese suficientemente claro, porque además el tercer punto es mejora viene de algo que se puede medir. Ya sabéis todos que lo que no se puede medir prácticamente no existe, ¿no? Entonces, eso tiene que estar bastante soportado por una serie de indicadores, indicadores que midan algo, o la aportación a la sociedad, se ha dicho que en algunos casos se pretende no claramente maximizar un estado económico, lo deduzco, que debe haber una maximización en esta economía abierta de un valor social, pero ese valor social hay que medirlo también, o por lo menos dar alguna pista para medirlo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, os lanzo estas reflexiones en cuanto a que las recomendaciones, las lecciones aprendidas, el éxito se debe medir en relación con algún tipo de parámetro, no sé si lo estáis enfocando así, quizá lo estáis enfocando de otra manera más innovadora, pero creedme, hace falta tener referencias sobre las que apoyar para luego plantear recomendaciones que sean claramente asumibles por los usuarios que entiendo que serán agentes de estos sectores. Bueno, en primer lugar, lo de la recomendación teórica es en el sentido efectivamente, es decir, de observar una realidad y de esa realidad intentar extraer algún tipo de marco o de teoría que permita extender las conclusiones a algo más que no solamente a los propios que han vivido esa realidad, pero vamos, evidentemente, efectivamente, si lo vamos a comentar hacia atraer la atención de empresarios hacia el respecto, evidentemente, a lo mejor es verdad que la palabra teórica dice que para teorías no tenemos tiempo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que decir que las recomendaciones provienen del mundo de la experiencia o de que son experimentales sí que sería adecuado. ¿A quién van dirigidas? Pues ese ya es un tema que va unido con lo que ha dicho de la mejora. Yo creo que no serían tanto unas recomendaciones dirigidas a los propios usuarios de cómo cierto tipo de consultoría, de cómo mejorar ellos lo que están haciendo y para lo cual sí que mediríamos sobre algún indicador de decir, bueno, pues esta actividad que estás desarrollando medida de esta manera podría ser mejor si la realizases de esta otra a partir de las experiencias. como recomendaciones yo creo que más bien hacia algo más amplio no sé si el usuario que debería recibir sería algo más bien la sociedad, empresarios en general, posibilidades de emprendedores, consultores para formación, etc. Es decir, no es una mejora específica de las actividades que estamos analizando puesto que no estamos haciendo una consultoría detallada de esas empresas que podamos medir lo que están haciendo sino que gira la observación que estamos realizando gira más bien alrededor del concepto de modelo de negocio y lo que estamos viendo es la idea de que en estos nuevos sectores y experiencias que están apareciendo ahí están organizándose de una determinada manera o haciendo unas proposiciones de valor determinadas que creemos que son interesantes de analizar reflexionar sobre ellas y sobre la que nosotros aportamos una reflexión pero no necesariamente son fáciles de pasar a indicadores porque no estamos buscando por ejemplo empresas que estén teniendo un gran éxito económico fácilmente ver de que tienen un rendimiento superior a la media de su sector o que han conseguido internacionalizar un porcentaje determinado etc. con indicadores de ese tipo yo creo que más bien la forma en la que hemos tenido de definir le estamos llamando sectores pero digamos el grupo que estamos investigando que es abierto con etiquetas que ahora empiezan algunas a imponerse pero cuando empezamos a pensar en ellas ni siquiera estaban tan desarrolladas pues venía más bien decir vamos a analizar experiencias en aquel tipo de actividades donde no es lo tradicional que hace la economía española y donde podemos apuntar alumbrar dar visibilidad a otras formas de emprendizaje de hacer negocios de hacer cosas que puedan servir de alguna manera también de políticas públicas de impulsarlas en esa dirección entonces desde esta perspectiva de observar alumbrar y sacar ideas es más difícil ir a indicadores concretos en los que pudiésemos manifestarlo Hola soy Santiago Porto soy colaborador aquí en la escuela también y unirme a las felicitaciones me ha parecido extremamente útil la clasificación aunque sí que desde un principio como que molesta un poco el intentar meter en cajones cosas que se ven que hay muchos OLAPI transversales y aparte que lo que interesa también es que haya esa transversalidad a mí también la parte que me interesaba o que a lo mejor por lanzar como idea es hablar de lo que no hay habéis hablado de lo que hay en cada sector de todas las empresas que se ha generado también me interesaría saber o sería interesante el conocer por qué no hay más en cada uno de los sectores cuáles son los obstáculos a nivel se ha comentado de políticas públicas también pero el saber el tener algún elemento de comparabilidad tal vez si son sectores punteros que generan empleo sostenibilidad etcétera por qué no hay más de ellos cuáles son los obstáculos y cómo se puede hacer para promover que haya mucho más y a lo mejor comparaciones con otros países también son útiles yo pienso que dentro de lo que es la economía española la situación en parte es por ese marco y es a temas de competitividad de acceso a recursos financieros a tecnologías etcétera etcétera entonces el identificar las barreras y por qué no ha habido no hay más empresas en cada uno de nuestros sectores quizás hay un dato o Fernando que hay que señalar al principio y es que son 10 folios lo que hay que escribir de cada empresa entonces en 10 folios es imposible abordar los temas que aquí se han planteado que son importantísimos pero que requerirían casi un análisis tú dices barreras de los sectores eso da para un trabajo solamente sin mezclar los temas de responsabilidad social dan para un trabajo solamente entonces la propia limitación que da el espacio que se tiene para hacer la descripción de los sectores más el objetivo también que se pretende que no es efectivamente ese yo cuando se estaba hablando del tema de la responsabilidad social por ejemplo cuando se habla de la economía verde no se habla solamente del tema de la creación de puestos sino que se dice también que implica hacer una revisión de cómo son los puestos de trabajo porque en tanto afectan a la salud del individuo son puestos que van en contra de esos valores que están inmersos en el tema de la economía verde es decir es que hay casi para hacer efectivamente un análisis exclusivo de la economía verde y sus efectos en el empleo creo que se está haciendo algo de esto o la economía verde y su trabajo y el efecto en la gestión de los recursos humanos es decir yo creo que esto lo que hace es poner de manifiesto el enorme potencial que tienen los sectores de análisis que tienen los sectores que se están analizando y la cantidad de líneas de trabajo y de líneas de investigación que surgen de aquí nosotros imagino que igual que vosotros que trabajáis y que os dedicáis a hacer los análisis y estudio investigaciones para mí una de las experiencias personales que estoy sacando es precisamente el descubrir una gran cantidad de líneas de actuación que hay que es imposible abordar en el diseño o en el marco de lo que se está haciendo ahora mismo el compromiso que hay eso es otro reto para leer hoy tal vez uno de los 15 sectores que faltan sea el sector por inventar lanzo el guante para para siguientes en esta línea tenemos ya algunos algunos proyectos en marcha como es el de la cuantificación de los empleos verdes que queremos sumar a los grandes marcos de economía verde economía social hay muchos más más proyectos y nosotros queremos y necesitamos identificar todas esas esas necesidades de investigación que que en las que podemos trabajar en algunas ya estamos ya estamos trabajando pero pero son sectores y por eso hemos empezado por estos que son parte de los ejes estratégicos del plan 2020 de la escuela de organización industrial somos conscientes de la limitación de este concreto pero queremos completar y estamos completando y por eso también el objetivo del seminario de hoy y de la propia metodología de investigación de este proyecto concreto el abrirlo desde el principio para que se pueda conocer y para que se puedan ir detectando esas lagunas para que podamos ir cubriéndolas el objetivo último en esta identificación de nuevos sectores o nuevos terrenos por explorar donde se está desarrollando un modelo productivo distinto innovador es también detectar las necesidades formativas nosotros como escuela de formación necesitamos adelantarnos de alguna manera en esta perspectiva y ser capaces de ver cuáles son las necesidades de futuro para poder diseñar aquella formación especializada que vamos a necesitar para el desarrollo y todas las sugerencias de investigación líneas que podamos completar entre todos que podamos ver son más que bienvenidas y ese es realmente el objetivo de este seminario el ponerlo en común con vosotros que estáis aquí y con todo el público que nos sigue y una vez que esté colgado también que podamos porque a veces caemos en el riesgo de investigar de manera muy cerrada repetir investigaciones hay muchas consultoras que están probablemente haciendo lo mismo al mismo tiempo y que no se dan cuenta hasta que no lo publican y por eso creemos tanto en el valor de la investigación abierta para poder detectar y corregir en el momento aquellos solapes o aquellas necesidades que vayan sucediendo Yo tengo primero una pregunta que quizás he echado un poco en falta lo que comentaba un poco Tiscar es que si habéis detectado esas necesidades de formación que explícitamente habéis señalado quizás con la confusión del propio nacimiento de las empresas de la confusión del modelo del negocio habéis identificado esas necesidades de formación a las que la EOI ya está intentando dar respuesta esa es una primera pregunta después una reflexión yo creo que en cuanto comentaba un poco Ángel y hablando un poco de titulares yo como economista al final dice bueno estos cinco sectores que representan para la economía yo creo que este pasado viernes en el Ministerio de Medios se presentó un informe del propio Ministerio de la Fundación de Biodiversidad sobre el empleo verde en una economía sostenible donde señalaban que ahora mismo tenemos 531.000 empleos un 13% del empleo quizás lo más importante eran las proyecciones que se daban al 2020 precisamente donde proyectaban digamos el empleo en un 15% de la población ocupada que ya son son cifras muy importantes también un poco si además de la economía verde incorporamos la economía social donde CEPES donde colaboran digamos Mondagón y Sirie son partes de CEPES tenemos un convenio con ellos en sus estimaciones anuales estiman digamos la importancia de la economía en torno al 12-13% del PIB nacional las economías creativas que se han señalado que están en torno a unos 600.000 empleos 4% y sumamos la economía digital y la economía abierta estamos midiendo estamos teniendo el pulso del 25-30% del PIB nacional es una cifra muy importante que nos puede que puede hacernos optimista a ese cambio de paradigma que comentaba aquí no realmente si queremos que España sea más competitiva que trabaje con sectores productivos de alta productividad que generen empleo y que incluso no destruyan empleo o se destruyan de menor medida en épocas de crisis como la que tenemos porque quizás estos sectores nos ayuden a ello y yo diría que el sector que hablaba un poco Francisco el sector que nos falta quizás sea el cuarto sector que yo creo que ya con Julen lo trabajamos hace unos meses hay experiencias internacionales que habla del cuarto sector donde se integran todas estas economías estos sectores que estamos tratando aquí y simplemente un poco recordar pues eso que invitaros a todos ya Fernando con Mondragón con Ciri que estamos iniciando algún proceso de incorporación y de diseño rediseño de nuestra oferta estamos incorporando nuestros tradicionales MVAs especialidades de economía social de economía digital industrias creativas de economía verde por supuesto donde sí somos referentes y que os invitamos un poco a haceros partícipes de este diseño y de esta incorporación como profesores y también identificar esas necesidades Fernando que ya participa en algún curso de industrias creativas internarias pues tanto él como el director como Juan nos han identificado esas necesidades de formación en esas industrias creativas que son industrias con alto potencial de crecimiento con alta productividad y que quizás un poco por el modo de nacimiento los sectores en los que están pues tienen un difícil acceso a formación realmente posiblemente por el modelo de negocio o como afrontan esos modelos de negocio donde se mezcla el público y el privado no sé y la última por hacer mención a la primera a la pregunta si habéis identificado necesidades formativas concretas a las que se pueda hacer frente o se pueda responder bueno en primer lugar sí efectivamente en la cuando hemos hecho la definición del sector sí que es cierto que hemos dicho que nos hemos centrado en la parte de mercado de la economía social efectivamente hay ahí una apertura a que posiblemente y que aún más cada día más y posiblemente economía verde economía abierta economía digital y economía creativa encontremos que realmente el cuarto sector fundaciones y asociaciones tengan mucho que decir también y todo el resto de asociaciones sin ánimo de lucro luego respecto al tema de formación efectivamente nos hemos encontrado con situaciones en las que nos decía es que hemos aprendido a tropicones hemos aprendido por error hemos aprendido a duras penas gracias a cada vez que nos hemos caído hemos intentado no volvernos a caer yo no sé si aquí más que un MBA o cursos de formación de posgrado date cuenta que en muchas ocasiones nos encontramos con gente que está ahí dirigiendo una empresa pero que realmente no tienen percepción de ser un profesional de la gestión yo no sé si a lo mejor sería mucho mejor readaptar los programas de forma que estuviéramos ante un por ejemplo un segundo o una variación del programa tutela que tenéis para las empresas creadas a través a través de Circe para empresas que estén ya creadas que estén ya rodando estamos hablando en muchos casos de empresas de 20 30 40 50 años que sí efectivamente en nuestro caso de economía social sí que hay programas específicos de nuevo también son masters pero date cuenta que lo que estamos hablando es algo así como una forma de no me gusta la palabra coaching pero desgraciadamente hay que decirla coaching empresarial ya os he dicho un programa tutela adaptado a empresas ya en funcionamiento que no necesariamente tengas que haber ya sé que existen unas normativas y que los fondos van para eso pero sería una posibilidad una vía de apertura bueno pues con este con esta reflexión sobre la necesidad de identificar aquellos espacios de formación que son necesarios y que en los que tenemos que actuar y diseñar otro tipo de productos y otro tipo de programas para para estas empresas de nueva economía que se empiezan a identificar cerramos la sesión por hoy por nuestra parte agradeceros con especial interés en que hayáis estado aquí que nos hayáis acompañado hoy que nos hayáis ayudado a conceptualizar mejor este proyecto de investigación que tenemos en marcha el invitaros a que continuéis aportando cuestionando reflexionando con nosotros en todos los espacios que tenemos para el debate este proyecto concreto tiene cinco blogs dentro de la plataforma de hoy donde se van contando los avances de cada uno de estos sectores y también estamos trabajando con una etiqueta que es nueva economía 2020 que nos sirve para centralizar aquellos debates que generamos en las redes ya sea en twitter en facebook o en aquellas en las que os sintáis más cómodos para participar por nuestra parte gracias de nuevo y hasta la siguiente sesión de avances gracias 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 aplausos 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 aplausos